En primer lugar estamos pidiendo 12.500 pesos, que no es un hecho caprichoso, sino que es el número para que Billetera Santa Fe pueda seguir teniendo el impacto que tuvo al inicio de su implementación, que fue hace dos años. Y el objetivo de esta propuesta es que también se convierta en política de Estado, por eso le planteamos al Ejecutivo que envía extraordinarias el proyecto, para que cualquiera sea el gobernador de turno o el signo político que le toque gobernar a la provincia, esta política pueda permanecer. Todos sabemos que Billetera Santa Fe ha sido muy importante, en primer lugar para los consumidores, pero también ha sido muy importante para los comercios, 4.500 comercios adheridos, y ha sido muy importante para el gobierno de la provincia, porque permitió la regularización del comercio minorista, lo que ha mejorado la recaudación de la provincia a través del incremento de uno de los impuestos de la provincia, que es ingresos brutos, y ha mejorado la recaudación de los municipios a partir también de la mejora en materia de recaudación en la tasa de registro de infección. Por eso nosotros, digamos, para que mantenga, digamos, el impacto que tuvo al inicio, estamos pidiendo la actualización y que se convierta en ley, con algunas modificaciones para mejorar esa política. En primer lugar, que haya una actualización periódica para que no suceda como ha sucedido hasta la fecha, de que haya que pedirle, que haya que rogarle al gobernador de turno la actualización, porque, bueno, la recaudación de la provincia se ha incrementado, las tarifas se han incrementado, pero 5.000 pesos han quedado congelados, y este beneficio ha quedado congelados. Y entre esas modificaciones también planteamos cuestiones que a nosotros nos parecen de sentido común, como que queden excluidos los funcionarios de alto rango. Freddy, ¿no parece sensato que un beneficio que tiene un costo fiscal también puedan tenerlo un ministro, un secretario de Estado, un diputado, un senador, un juez, un fiscal, y que se contemple un mayor nivel de reintegro para los abuelos, para los jubilados que todos sabemos que están en una situación de vulnerabilidad en este contexto difícil de inflación. Y la verdad es que lo hemos estado charlando con las asociaciones comerciantes, lo hemos estado charlando con la BESA, lo hemos estado charlando con FESECO, que son las cámaras que nuclean a los centros comerciales de toda la provincia, y hemos visto, bueno, un enorme acompañamiento a la iniciativa, sobre todo en un contexto, digamos, que también lo tienen presente, digamos, las distintas cámaras, donde Santa Fe se ha visto afectado por la sequía, ¿no?, en cuanto a crecimiento económico, y entendiendo que, bueno, tener políticas activas que promuevan el consumo y el mercado interno, donde el 60% del crecimiento económico de la provincia están vinculadas a ese consumo y a ese mercado interno, pueden hacer sortear este año difícil por el que estamos atravesando. No nos parece razonable tener la parte en el banco, digamos, desde el gobierno, y sí nos parece razonable consolidar y fortalecer esta política pública, y en el marco de un año electoral, donde incluso desde numerosos bloques han venido pidiendo la actualización, nos parece que es un momento oportuno, bueno, justamente para avanzar en la aprobación de esta ley, entendiendo, bueno, que las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas, se vienen manifestando en este sentido, digamos, de actualizarla, y qué mejor, digamos, que poder convertirla en ley, para que cualquiera sea el gobierno de turno, vuelvo a insistir, bueno, esta política pueda quedar. Seguramente la oposición y también, digamos, los candidatos del oficialismo pondrán mucho énfasis este año en cuanto a las cosas que se han hecho mal y cómo van a mejorarlas, ¿no?, cómo van a resolverlas. Pero también sería bueno que aprovechemos este tiempo para consolidar aquellas cuestiones que se han hecho bien, para que no suceda lo que a menudo sucede, ¿no?, que cuando viene un nuevo gobierno, bueno, a veces borra todo lo bueno que se hizo y pareciera así que volvemos a empezar de nuevo. Yo, charlando con mucha gente de distintos partidos, hay que reconocer que esta política del gobernador Perotti, entendemos nosotros humildemente que ha sido un beneficio tangible y palpable en el bolsillo de las familias. Hoy tiene sabor a poco los 5.000 pesos, es cierto, pero así todo, con 3 billeteras en cada casa, son 15.000 pesos de ahorro en la vida familiar. No digo que va a cambiar la realidad económica, pero sí evidentemente, bueno, está bueno proponer esto que ustedes están planteando con tanta claridad, actualizar un poco el monto, porque si hace 2 años se podía devolver y con una inflación de un 200% en estos últimos 2 años, debe haber un margen para poder aumentarlo, y la otra es que si una política de Estado, que venga el gobierno que venga o el gobernador que venga del palo político que esté, esto se siga dando. Exacto, exacto, como vos bien lo señalabas, ¿no? A mí me parece, digamos, que es muy importante que... Bueno, a mí me cuesta creer que candidatos del oficialismo o de la oposición puedan estar en contra de este beneficio que ha ayudado tanto, ¿no? Y desde el punto de vista presupuestario también hay que decirlo, porque siempre se hace referencia a lo que el gobierno invierte en esta política, pero también hay que tomar en consideración que hay un retorno muy importante. Hay rubros, y lo charlábamos con las cámaras, que estaban en la informalidad absoluta y que a partir de Bicetera Santa Fe han regularizado su situación impositiva. Entonces, digamos, es un ir y vuelta que ha beneficiado al comercio, que ha beneficiado a los consumidores, pero que también ha beneficiado al Estado. También sabemos, digamos, que el gobernador, bueno, es muy austero a la hora de administrar, pero lo cierto es que... Le iba a salir, me pareció que le iba a escuchar, que iba a decir, es muy piamontés. No, pobre piamontés, yo tengo muchos amigos. Y acá en San Carlos no podemos hablar de piamontés, porque muy manos sueltas no somos. Pero no, a mí me parece, digo, que es muy importante en este momento que un Estado provincial que tiene plata en el banco, digamos, en una situación incluso, hay que decirlo con todas las letras, donde la actividad económica se ha visto afectada por la sequía, bueno, inyectar recursos en actividad comercial y en el consumo va a permitir que, bueno, que los indicadores de crecimiento de la provincia se sostengan. Y me parece razonable que haya una actualización periódica en función también, digamos, nosotros lo planteamos por inflación, pero también se puede plantear en función de la recaudación para que también dentro del presupuesto tenga el impacto que tuvo al inicio, ¿no es cierto? Y ahí me parece que... Bueno, yo lo he charlado con el gobernador, lo he charlado con el secretario, y nosotros vamos a bregar muy fuerte por esto, sobre todo cuando vemos que ha tenido tanta recepción, ¿no? Sobre todo, bueno, de los usuarios de billetera y también, bueno, de las cámaras de comercio, ¿no? Así que la verdad que vamos a seguir insistiendo y, bueno, y si el gobernador, porque ya quedan pocos días para el inicio del periodo ordinario, también hemos quedado con las cámaras de poder, bueno, solicitarle a los distintos legisladores que acompañen esta iniciativa. Así que la verdad que tenemos mucha esperanza de que avancemos en esta materia y creo realmente que sería, vuelvo a insistir, ¿no? Sería dejar sellado algo que se ha hecho bien y no que, bueno, como suele suceder, ¿no? Las cosas que se tendrían que vienen las gorras y parece que empezamos siempre de cero, ¿no? Entonces me parece que es razonable que esto permanezca en el tiempo y creo que lo vamos a lograr, así que estamos con mucho entusiasmo de que se pueda avanzar en este sentido.